Música Eh, eh maricones ya estamos aquí Desde Tripoli con la poli Y a Family Gadafi Kinky Consejo de sabios en el callejón de Yom Vengo con un hijo de puta iraní El Dani, tu mami y el MD Mini Veo demasiado come pollas en Madrid Cómeme la polla a mi Sabajenes y punani No me quiero sacar el carne pa' no morir Necesito siete copas para no llorar Pim, li, vino, li Vendiendo gel o catil Sacando dinero desde abajo de las piedras del hachis Vale, cuando hemos llegado ya está volcado ¿Qué hacemos? Ahí hay más en el parking Me cuento mi vida, parece una peli En este hit te llamaré Kenny Tú puedes llamarme si Freddy Tú acabas muerto y yo bien adentro Mi coeficiente supera la media Mi cabo supera la media Todavía dices que no valgo la pena Mis vicios son varios Coge mi polla Deja mis labios Soy el Pablo Aquel pobre diablo He dejado al Mini Todo esquizo ahí en el cuarto Como follo A los hardcore Mitad un ángel Mitad Mimi Hoy quiero tu droga No te quiero a ti Tu tronco peor que no follar hoy es que me acabo de encontrar a mi vieja puliendo más que yo Este frenesino del rollito de casi Batada a la cabeza de homies En la crisis Y me cachis Cojo Casi pisa mi naikis Comiéndote de dos y dos con el rojo del machis Cada ciclín que en tu camino Lo que bebe el cura del cariño Es vino Es ande Bit Print Chin Chin El criollo Le hace Tilín Yo les pondría Mami Una de Jean Carmen Malas ratas Y fin Mal farío Desvarío Siendo perseguido Como el solitario Mi camino Es al mismo No varío A diario Contando las penas Con mi colego Darío Me sube más un café Que un peloti No lloro por ti Pero si por mi mami No me seduce Tu rollo Lumi Antes me quedo Inquélido Pa' no me A lo pantani A mi Me sobra la actitud Y me falta autocontrol Y tú ni yo Ronco en Red Bull Dame calore Yo Soy propenso A la autodestrucción Campeón Si amanece bajo Las persianas Pa' no ver el sol En el trozo de tu piel Tus labios de miel De miedo a perder Echándolas al parque Mis pelotas ya casi Huelen a cachar Mis palmas a THC Vivo en el borde Que que Ah Las persianas OO Jajajajajajjajajajajaja montajaj, jajajajajajajaja Guysalc Solic Gracias por ver el video.